No puede ser, nos quedamos atrapados en casa de Granny, tenemos que escapar ¡Tiene detrás la vieja! Lograremos encontrar todos los artefactos posibles para escapar ¡Aaah! Nos quedaremos encerrados para siempre con los viejos malditos ¡El viejo Kebo! Eso lo descubriremos en el video que comienza ahora ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayete! ¡Va a mirar! ¿Eso eres tú? Sí, 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 sí Oye, sí, sí, es idéntico, ¿verdad? ¿Eres tú? ¡Eso idéntico, viste! ¡Eh! Sí, 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 tú escuchaste eso ¡Kebo, Kebo, Kebo, Kebo! ¡Necesito un crowbar para abrir esta caja! ¡Eh! ¡Qué carajo! ¡Eh! ¡Que el abuelo se fue por un minuto! ¡Kebo, aquí hay una escalera, mírame! Tengo miedo, Kebo ¡Eso no se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Eh, diablo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Que hay agua, que hay agua! ¡Hay que echarle gasolina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quebo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué te pasa? ¿Me morí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Me caí al agua sin querer! Estoy de nuevo, estoy de nuevo aquí ¿Cómo? Métete allá a ver qué pasa ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Aaah! ¡Kebo! ¡Vente, vente! ¡Mira a este botón de aquí! ¡Qué carajo! ¡Yo no vi eso! ¡Qué puerco tú eres! ¿Qué arma te las va a cobrar? ¡Tú las va a morir con el viejito este! ¡No la toques! Aquí tenían a alguien cerrado, mira, si te fijas ¡Una llave! ¡Ah! ¿Será para abrir el candado de abajo? ¡Eh! 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 ¡Aquí te va a bajar! ¡Quebo! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya alguien, te lo juro! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Puñales! ¡Cómo uno se agacha! ¡Hay una pistola! ¡Hay una pistola! ¡Ya mataron a alguien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué carajo! Estoy en la prisión ¡Aaah! Tengo mucho miedo ¡Hostia! ¡El viejo quebo! ¡El viejo! ¡Me cogió! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo que te cogió? ¡Toma! ¡Lo estunearon! Yo le tiré con algo ¡Papi! ¡El viejo está chocando aquí! ¡¿Querás? ¡Yo tiro una granada! ¡Sí! ¡Lo mataste! ¡Está en la escalera muerto! ¡Le jodió la llave! ¡Le jodió la llave! ¡Vamos! ¡Vamos abajo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las trampas! ¡Toma! ¡Iga, rayos! ¡Mato al nene! Viene ahí. Mato al nene. ¿Qué esto? Mato al nene. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene el viejo? ¡Ah! Se me cayó este audífono. ¡Hola! ¡Viene detrás! ¡Ay, la vieja! ¡La vieja! ¡Viene el viejo también! Encontré una pinza. No quiero jugar esto ya. No, no puedo caerme aquí. ¡Hostia, el viejo! Me dijo, ajá, él me mató. Un chamaca aquí. La gatita. La gatita. La gatita. La gatita perdida aquí. Mira, deja eso. Deja eso que estamos en roblo. Deja eso. Después me acusan como a... Me cancelan como a... ¡Hostia, que está en el baño el viejo! ¡Papi, cogí al viejo cagando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya, rayete! Ven arriba. Ven a la parte de arriba donde está la prisión. ¡Papi, cogí al viejo cagando! ¡Qué puerco! ¡Ah, chute! Yo sabía que íbamos a sacar la foto. ¿Dónde está el viejo cagando aquí? Mira, el viejo está ahí en el baño, Ridel. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, está cagando. Mira, mira. Ridel, está en el lindodoro. Le cogí la foto también. Ridel. ¿Qué? Tú tienes la mano. Porque yo no te escucho. Escucha ahora, 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 ahora. Ahora, ahora. Sí, que el viejo está cagando. ¡Ah! ¡Quebo! Este motor también. ¡Toma! Mira, chicas, si tú te metes ahí, te dan mil pavos. Mira, se va a meter, se va a meter. Me voy detrás de esta tipa, que esta tipa tiene una llave. Ya, prendieron el barco, quebo. Ya, prendieron el barco. No, embuste. No sé, pero están con una llave aquí. Hostia, la vieja. Qué fea es. Se parece a la de coraje. ¡Ya! ¡La destructó! ¡La destructó la vieja! ¡La mató! ¡Ya, quebo! Entré en una puerta aquí bien rara. Encontré unas pinzas. ¡Duro! ¡Duro! ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté al viejo! ¡Le robé la llave! ¡Hostia! ¡Tengo a los dos viejos aquí! ¡Nena, ayúdame! ¡Nena, nena! ¡Échate para atrás! ¡Mira para atrás, nena! ¡Quebo, quebo! ¡Que vienen los viejos! ¡Me están persiguiendo! ¡Tengo el lastón! ¡Tengo el lastón! ¡La pistola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo tengo que ir para abajo! ¡Hostia! ¡Está el viejo! ¡Tómalo! ¡Vuelve para el bote! ¡Tengo el viejo aquí ya! ¡Ya llegó el viejo! ¿Tengo el viejo aquí? ¿Qué? ¿Prendí el barco? ¿Lo prendí? ¿Lo pasamos? ¿Rider? Yo no. Yo me fui en el bote. Te lo juro. Yo no me fui. ¡Qué duro! Por lo menos te fuiste. Gracias. Me dejaste solo. Gracias. Yo no tengo el bote key. ¿Dónde? ¿Dónde te encontraste esa llave? Y de esta manera, Reader se quedó atrapado con los viejos. Pero cuenta la leyenda que en una dimensión alterna, esto pasó. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Vamooo! ¡Vamooo! Papi para que aprendan, viejitos... ¡Ah! Bueno o qué? ¿Lo pasamos qué? ¿Qué?